No estés pensando en él, eres apenas una niña que empieza a freguerte Por hoy se encuentra el amor, su mañana volverá No debes llorar más, cuando no olvidarás Los cosas de amor, los cosas de duela No debes entender, el día me va a ser Si quieres un amor, sincero que soy yo Yo sí te quiero de verdad Son cosas del amor, que te vaya bien, que te vaya mal Son cosas del amor, que te harán reír, que te harán llorar Son cosas del amor, que te he llegado yo Tu corazón, son cosas del amor Oh, 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 oh Son cosas del amor, que te voy a seguir Te prometí no llorar Dije que te olvidaría Si no te quieres quedar No detendré tu martiría Se te suelta el corazón El corazón no se malva Sé que si llegó la hora Me duele que te vayas Si el amor empieza Se acaba Perdóname que no me quieras Sé que se apagó la llama Si a la noche te dejas Llorando de dolor Perdóname que no me quieras Se ha pasado en el corazón Te prometí no llorar Dije que te olvidaría Si no te quieres quedar No detendré tu martiría